Si, vamos a hacer a la luz Si, vamos a hacer a la luz ¿Para alguna que quieras que tu hagas Bueno, lo haríamos Por lo menos uno al aire A ver como va saliendo ¿Que los tiros acá? ¿Uno a la vez así? Si, vamos Cuidate ¿Tu avisa? Si Si Se ve mucho aire Claro, el tema es el aire ¿Otro? Vale, estamos Y... Un poquito la cara más planta ¿Qué? ¿Vale? 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 ¿Qué?